Hola, ¿qué tal amigos? Espero que estén súper bien, al igual que nosotros acá. Pues al día de hoy, pues les estamos saludando. Ya son los últimos días o los últimos videos que estoy haciendo. Pues ya poco día me quedan para el día que dé a luz. Pues estoy aquí saludándolos a todos. Por última vez con mi pancita, ¿verdad? Ahí está también, ¿ves? La Eli. Se está meneando, no sé si lo mira. Ahí se dejó de menear, se estaba meneando aquí. Ya no se meneó. Ya no se meneó, se estaba de menear. Es que es bien tramposa porque cuando a veces yo quisiera grabarla. O guardar esos recuerdos, va, pero a veces no se ve, Javier. ¡Qué pura! Mira, dejo de menear, sí, mira. Casi no se deja que lo graben. Y si supiera que viene aquí al mundo de los videos, casi mayoría graba. Entonces, el día de hoy pues los estamos saludando a cada uno de ustedes. Y pues por última vez, te repito que son los últimos videos que estoy haciendo con mi pancita. Y quise saludarlos y decirles pues que estamos muy contentos, muy felices. Yo me encuentro súper ansiosa, igual mi marido también. Pues ahí está él. Yo sí, es amigo, nos encontramos felices ya. Ajá. Por ser los últimos días de ella. Ajá, y siempre lo disfrutas bastante, vamos amor. Sí, lo disfruto y a ver qué, como les dijera yo. ¿Qué día me duele? Sí, a ver qué día te toca darles. Porque... Vamos a estar emocionados. Sí, claro. Ya estoy emocionado para poder saber. Él quisiera que ya... Ya saliera. Sí, él me dice, ¿cuándo van a nacer? ¿Cuándo van a nacer? Yo la quiero ver, mi cinta. Pero yo le digo que es tener paciencia porque uno no sabe en qué momento. Uno no sabe en qué momento va a dar a luz. De repente, donde te agarran los dolores, pues es señal de que ya... Ya pocos días quedan. Entonces, pues igual yo estoy muy feliz. Igual pues ya... Ya escogí la ropa que teníamos. Escogimos. Pajuelas también, un paquete de pañal. Lo único que voy a llevar, porque no me voy a llevar toda la maleta y toda esa ropa que tengo de mi bebé. Lo que he escogido, lo que nosotros hicimos, mi amor. Escogieron dos modas, ¿verdad? Ajá. ¿Y qué más hacía falta? ¿Qué más hacía falta de qué? De llevar las cosas. Falta la pacha. ¿Y qué más? La leche. Ay, no te acordás, pa. Sí, es que falta eso. Falta la pachita y falta... Falta lo que es la leche. Entonces, igual en eso estamos con Intu. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta? Allá la Ana está barriendo. Barriendo yo y lavando. Solo que en mi teléfono no puedo enfocarla. ¿No se puede? No. Van a ver ahí. Creo que ni se puede. No se puede. ¿Se puede o no se puede? Ella se esconde. ¿Te miras allá? Allá viene, ¿eh? Allá bien se mira. Ajá. Entonces, ella está lavando ropa. Necesito salir a bañar. Entonces, nosotros con Intu aprovechamos, decir, saludamos un rato. Vaya, iba a hacer una transmisión ahorita, pero como está fuerte, estuvo fuerte el aire y con que quiere llover, casi no hay señal. Entonces, no quise hacerlo. No quise hacerlo porque la señal está algo agotada. Y no puedo hacer transmisión porque se traba mucho. ¿Y con Intu no ha hecho transmisión, mi amor? No, campeón. ¿Va que no? De una vez. No, porque dice que le da mucho nervio es que estén así. ¿Cómo se hace explicar? Igual que lo estén comentando y así se pone muy nervioso, dice. Entonces, por ese motivo casi no. Entonces, yo le doy gracias a ustedes, a todos también, por estar viendo mi video. Y, pues, yo me imagino que estoy con unas ansias que no se imaginan. Yo cuento los días para que la bebé nazca, para que mi bebé... ¿Qué le queremos ver? Ajá. Para que mi bebé nazca. Y, pues, sí, yo también estoy muy emocionado, muy feliz porque me dice, Rosa, ¿cuándo va a ser eso? O a veces a mí me agarra dolorcito. ¿Será que ya viene? Me dice. Pero, como le digo, es que tener paciencia porque uno realmente no sabe. Y como a veces también me entristece mucho porque mi papá no está conmigo. Mi papá casi no está. Mi papá no está. Entonces, a mí me hace falta. Quisiera que él la mirara, la conociera. El único abuelo que le va a hacer falta a ella porque los papás de INTO, pues, están, gracias a Dios. Igual él está, yo estoy, mi mamá. La única persona que le va a hacer falta conocer va a ser a mi papá. Y, pues, donde quiera que él esté, bueno, digo yo que está feliz o está enojado. No. Entonces, yo les quería, quería presentarles este video. Espero que no les vaya a hacer algo aburrido, pero estoy disfrutando los últimos momentos. Y los últimos días. Y los últimos días. Los últimos días que, que lo tengo en mi papacita, aunque sí me cuesta mucho, no duermo. No duermo. Ay, sí, pues. Casi no dormimos con INTO. Porque me da muchas ganas de ir al baño. Y no puedo dormirme ni en mi lado izquierdo. Ni lado derecho. Ni de boca para arriba. A veces entro en la butaca de mi mamá. Le digo, mamá, présteme la butaca. Vaya. Me dice, vaya. Me dice mi mamá. Usala. Pero no puedo. Sinceramente no me deja dormir. Me molesta bastante. Y ya voltearme a un lado no puedo porque siento que la panza me pesa. Siento que mi pejo se estira. Y casi no puedo dormir. Y te muero, me muero del otro, me muevo del otro lado igual. Y así me la paso. Y así me la paso. Y así me la paso todos los días. Ya no puedo dormir. No puedo hacer nada. Pues gracias también que tengo a mi hermanita. Tengo a mi mamá. Que ellas me ayudan a hacer mi oficio. En lo que a veces cocina Anita. Yo no cocino. Ella lo cocina. A veces hacíamos acá. A veces le ayudo. A veces no. No, no, no te preocupes. Me digo. Si no puedes, no puedes, mis Anita. Pero a mí me cuesta bastante. Me cuesta bastante. Pero ya poco a poco. Y yo sé que también hay muchas personas que quieren ya que nazca mi bebé porque ya queremos conocerla. Que ya queremos conocerla. Imagínense yo. Yo cuento los días para que ya nazca la. Nosotros contamos los días y solo yo me echo en cuenta. Solo yo me echo en cuenta, ¿verdad? Sí, sobre todo. También soy yo. Ajá. ¿Te sentís feliz, mi amor? Sí, contento. Ya vas a tenerla. ¿Cómo se va a llamar? Elizabeth Catalina. ¿Eli Catalina? No, Elizabeth. Elizabeth Catalina. ¿Quieres que le ponga? O Eli. ¿Eli Catalina era? Eli Catalina era. Ajá. Yo pensé que Eli salió. Eli. Eli. ¿Contente tus papás también, ma? También. Mis dos abuelos. Mis dos abuelos, digo. Mis dos papás. Ech, abuelos. Sí, es cierto, linda. Ajá. Y si yo soy el primer hijo, pues que le voy a dar una nieta. Una nieta, que diga. Ajá. Sí. Ah, sí, es primer nieta, mi amor. Sí, es primer nieta. Igual aquí también es primer nieta de mi mamá. Allá van a ser primera vestidos. O sea, ya aquí también van a ser primera vestidos. A mí. Ajá. Muy contento, Cos. Sí, contento. Solo que dice que él ven ahí a Into, que él es bien chiviao, casi no mucho. Le gusta así salir en video. O si yo te iba a grabar este video así, pues, de enfrente, de enfrente. Y casi no mucho le gusta, dice. A él le gusta que lo enfoquen. No que él se enfoque solo. Pero yo ya me acostumbré. Porque a mí sí fue la primera vez que cuando yo grabé así, de enfrente, me sentí así bien rara, bien chiviada. Pero ahora no voy a hacerte acostumbrada. No, hombre. Como ya decía, le digo yo a Anita que quisiera grabar a mi nena así, moviéndose. Pero, ¿qué? Esa niña no se deja. Esa no se deja, mi amor. ¿Te has dado cuenta tú también vas? No se deja grabar. No se deja grabar. ¿Nada? Nada. Hasta ayer que la Ana le puso música, se me neó. Pero mientras... ¿Quién la va a querer mener? ¿Será que escuchan que uno los va a grabar o qué? ¿O lo sienten, va? De plano. De plano. Tal vez trae de mí. Ah, de chivía. De chivía, digo. Sí, es que es muy diferente. Y cuando uno, cualquiera que me toque mi pancita, son raros con los que se me nean. Son raritos. Pero ya con otros, no. No se me nean. No sé por qué será. Pero bueno, amigos. Espero que les haya gustado este video. Y pues lo hice saludándolos a todos ustedes. Ya pues primeramente yo ya va a estar nuestra bebé con nosotros. Y les voy a compartir esos videos. Y que espero que les guste. Y pues ayúdenos ahí. A dejar muchos likes. Muchos comentarios buenos. Bueno, ya sé que hay malos también, va. Pero más hay buenos. No se quedan, me lo bendigan, me lo guarden. Nos vemos hasta el próximo video. Adiós. Adiós.